Elvia Milena San Juan, la próxima gobernadora del Cesar, continúa presentando su plan de gobierno El Cesar en marcha por las diferentes comunas de Valledupar. San Juan propone en términos de seguridad la implementación de cámaras, drones y otros recursos efectivos para combatir la delincuencia que actualmente azota la capital mundial del Vallenato. Además, busca formular y comenzar la ejecución de un plan maestro de acueducto y alcantarillado para acabar con la deficiencia en el servicio de agua y ampliar la cobertura en las comunidades que aún no tienen acceso a estos servicios básicos. Así, lo ha manifestado San Juan durante encuentros con amigos y simpatizantes en barrios como La Nevada, Villa del Rosario, Casimiro Maestre, El Galán, Villa Magdala, Villa Miriam, San Francisco, entre otros. Por otro lado, la presencia de Elvia Milena San Juan en el municipio de La Paz generó entusiasmo y simpatía entre los habitantes. Durante una gran caravana, los residentes y los candidatos a la alcaldía mostraron su apoyo incondicional a la candidata a gobernadora. Durante el encuentro, San Juan una vez más socializó propuestas para el Cesar en marcha, como el apoyo a la creación de fábricas locales mediante el incentivo de capitalización industrial, que impulsarán la compra de maquinaria con el objetivo de fomentar el emprendimiento juvenil y la generación de empleo tanto para ellos como para otros.